¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedes escríbalo? Nelder Cuente mi perro que se siente de venir a la fiesta atentivo La verdad es que estoy con un hijo puya que saber quien es Pero la verdad es que fue Simón, nuestra querida alcaldesa La niña mira nos ha avisado a esta madre Y yo estoy aquí camandome, lo más sabio que hay en esta fiesta ¿Cuál alcohol? Que maduras papá, que maduras Los días pasan y no puedo parar, voy Tropecabezas Hey, 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 hey Tropecabezas Tropecabezas en mi mente No puedo salir, ropecabezas en mi mente Me quiere destruir adrenalina en el cerebro Ya quiero saltar, mis días pasan y no puedo parar, voy Tropecabezas Hey, 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 hey Tropecabezas 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 Tropecabezas